Redimido De veras no sabía cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto o una oración Que pueda definir un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Cómo plasmar en una simple libreta A la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre El único que tiene un nombre, sobre todo nombre Asombroso, alfa y omega, victorioso Mil veces santo, mil veces glorioso Razón de mi existencia, maestro por excelencia Los ángeles se postran ante su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza Eres mi esperanza Yeshú Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Sé que tú eres mi gran anhelo Y mientras más te amo no puedo tenerte lejos Que te anhelo, que te amo y no puedo callarlo Aquello que con un te quiero no puedo expresarlo Y sin pensarlo, quiero en mi canto dedicarlo Al que vio mi nombre en el suelo y pudo levantarlo Es más que palabras, más que una canción Más que cinco letras expresando una emoción Es más, mucho más de lo que haya descrito ¿Cómo puedes describir con tiempo el infinito? Me quitó la ceguera, mi rebeldía era severa Me puso a valer como nadie y lo hago a su manera Estaba sucio y nadie por mí daba nada Y nada más, mira, había muchos pagando entrada Era necio, merecía su desprecio Pero me amó pagando un alto precio Por eso yo ¡Gracias! 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 Yo, C.S.